La ilegalidad de la actividad forestal se presenta desde el momento en que se extrae, se moviliza, se transforma y se comercializa madera que no cuenta con un permiso de la Autoridad Ambiental que certifique que el árbol talado es devuelto a su ecosistema con siembra de más ejemplares. El 42% de la madera que se comercializa en Colombia proviene de tráfico ilegal, equivalente a un millón y medio de metros cúbicos de madera que son arrebatados al planeta, causando graves daños al ecosistema. No, pues esto es preocupante porque nuestros ecosistemas se ven afectados, se pierde biodiversidad y todos los servicios que nos prestan los bosques. Ahora recientemente tenemos el ejemplo más evidente que fue a raíz del fenómeno de la niña, la ola invernal que se presentó a finales del año, a comienzos de este año y que todavía está presente en el país, pues la influencia del fenómeno de la niña que ha conllevado a que se presenten esas inundaciones, derrumbes, y esto es debido precisamente al proceso de deforestación. Para evitar que esto siga ocurriendo y que las cifras se incrementen, el Gobierno Nacional a través del régimen sancionatorio ambiental castiga con multas de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, según el delito, aquel que atente contra los recursos naturales. Por otro lado, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial promueve desde el 2009 el Pacto Intersectorial por la Madera Legal con diferentes agremiaciones nacionales que busca que toda madera que se comercializa en el país provenga de fuentes legales. Aquí pues también se quiere hacer un llamado a la comunidad para que cuando compremos un producto elaborado en madera, pues busquemos de dónde proviene esa madera, preguntemos, bueno, ¿y esta madera de dónde proviene? Si están paradas por un permiso, por un salvoconducto. El sector constructor también se ha venido vinculando a la iniciativa de proteger los bosques. Entonces lo que se busca es que las empresas que hacen parte de Camacol consideren mínimamente que la madera que se utiliza para la construcción, para las infraestructuras que ellos elaboran, pues que provenga de fuentes legales. El cuidado de nuestros bosques es una responsabilidad compartida del sector público-privado y de la sociedad civil. En sus manos también está la solución para disminuir la ilegalidad en la madera que se comercializa en el país.